Banda, banda, lo que se viene atentos a esta nueva scan que nos han traído de Pokémon Y es que podemos estar viendo bastante información con respecto al campeonato mundial Pokémon Pero eso no importa, no importa saber en qué número estaba nuestro queridísimo Ash Cuando enfrentó al ayudante del líder de la región de Kanto de tipo eléctrico Tampoco cuánto subió o perdió en el primer enfrentamiento contra Judith Ni por qué motivo se evolucionó tanto Farfetch'd, así Farfetch'd, combate que tuvieron contra ese gran Galate Lo que importa es la imagen que tenemos en parte inferior izquierda de su pantalla Y es que sí, desde hace muchísimo tiempo, más o menos uno o dos meses o hasta un poco más Se estaba spoileando, se estaba filtrando la idea de que Bollner regresaría al anime de Pokémon Con muchos intentos de buscar referencias o alguna situación de pequeños guiños Por parte de algunas personas que están en el mundo de Pokémon Pues que nos demostraran qué personajes a lo largo de esta temporada Como por ejemplo con mercancías, podrían estar apareciendo Y uno de los personajes que tanto se mencionó fue Boulder En esa mega filtración que hubo hace un par de meses Donde regresaba Dawn, regresaba Cynthia Que inclusive ya tiene más o menos sentido Como los he ido diciendo en otros videos Cynthia regresará y posiblemente le dé una mega piedra a Ash Podría ser el regreso de los míticos guantes y la piedra Y esa mega evolución que tanto se quiere Pero vamos a hablar primero de esto Del regreso de Boulder Y es que, como les digo, todavía no se sabe cuándo regresará Pero ya está en un scan en su parte inferior derecha Tenemos también esa imagen que tuvimos hace un tiempo Donde aparecían cinco entrenadores Y bueno, la gente, en mi caso, yo decía tonterías Pero los que son más perspicaces decían que era Boulder Por el Uxley que está a un lado Obviamente Judith, posiblemente líder de gimnasio de tipo Fuego de Galar Posiblemente Sabrina, posiblemente Bruno Cosas bastante importantes podrían venirse para la clase hiper En la que Satoshi llegó Después de vencer a nuestra queridísima Iris En ese capítulo tan importante que ha habido en Pokémon Journeys Pero ojo, ojo porque se puede venir algo muchísimo más lindo No sé si estemos viendo el cierre O las partes más importantes del anime de Pokémon Journeys Pero posiblemente a partir del episodio 77 Todo esto vaya de hype en hype Y sé que a ti a lo mejor la generación de XYZ No te terminó de gustar por como terminó Pero no podemos negar que esa generación Ha sido una de las más importantes que ha tenido Pokémon Por ese cambio tan radical Por ese cambio tan importante del personaje Las situaciones que vivió Y todo lo que es la historia de Pokémon XYZ De verdad si eres fan de Pokémon Tienes que entenderlo Fue un parteaguas muy importante Para el queridísimo anime Que disfrutamos todos los viernes Durante tanto tiempo Ya les digo que Bonner está a punto de aparecer Y es que solamente nos faltaba Este guiño del scan Porque todos sabemos que en el episodio 77 Que será emitido el 26 de Agosto Habrá una batalla en la clase Ultra Es que su título es bastante curioso Batalla super electromagnética de clase Ultra Si bien podríamos estar hablando de muchas situaciones Creo que lo más importante es La especialidad que tiene Bonner Y es que Bonner pues sabemos que es un personaje Que está basado en los tipos eléctricos Y posiblemente podríamos estar viendo La aparición de este gran entrenador de Sino En el episodio 77 de la actual temporada Tendríamos una situación bastante rica Porque los spoilers que les manejo Los spoilers que todos hemos visto Y que todos hablamos de ellos Están haciendo realidad Lo de Dawn O posiblemente de Cynthia Obviamente la captura de Morpeco La idea de Koharu La idea de Go y el proyecto Mew Que se podrían separar Todo está teniendo más o menos Una pequeña situación En el que sí están tratando de Perdón, una filtración verídica Por lo consiguiente Está la filtración de Bonner Y el regreso de Clemon Esto es bastante importante Porque esa es la generación Que ha sido más o menos mancillada Con respecto al regreso de estos personajes Desgraciadamente no los pudimos ver en Sol y Luna Si bien los vimos al final Como cameo bonito de siempre Que pasa después de una temporada Creo que esa parte Donde los pudiéramos ver Si se perdió Y es algo que Que no justifica Que en Sol y Luna no apareciera Pero ojo Porque la filtración nos decía Que nuestro queridísimo Ash Se enfrentaría en un duelo Contra Bonner En esta situación Sería Sir Farfetch'd Versus Luxray Es lo que nos spoileaban Y obviamente nuestro prota No podría ganar Por cualquier situación Que se maneje en el capítulo Y en ese punto Meterían en la ecuación Al gran Clemon Así que Que va a pasar Si realmente ponen Todos estos tres personajes En un mini arco Como lo pudimos ver ahorita Con el arco de Dawn Pues entonces Podríamos estar viendo El arco de Clemon Situación que no quiere decir Que podríamos ver Otros personajes de XYZ Como lo puede ser Bonnie Pero podemos teorizar al respecto Yo hace tiempo les decía Que la única forma De que nuestro Greninja Solo Greninja Regresara a las manos de Ash Sería por medio de Clemon Bonnie Y obviamente Punichan ¿Por qué? Porque si no No hay ningún otro motivo Por el cual Greninja Pueda regresar Ya que él se quedó Como un protector De Kalos Y para mí Tanto lo que es Greninja Ash Como Greninja Son los Pokémon Que tienen la misma situación Como Butterfree Como Primey O como el mismo Pitjoto Que nunca van a regresar A las manos De nuestro queridísimo Ash Pero aquí En esta mini temporada En este mini arco De que posiblemente Regrese Clemon Podríamos estar viendo Ese regreso Y ojo Que Pokémon Nos puede estar sorprendiendo Ya lo pudimos ver Con los episodios especiales Nadie se pensaba Nada sobre Dawn Hasta que la vimos En el preview Entonces Posiblemente Podemos tener algo Bastante interesante En el regreso De Volner A partir del 20 de agosto Podríamos tener Ese regreso Tan esperado No nada más De Clemon Sino de piezas Importantes De XYZ Ya les digo Que estas filtraciones No mencionan más Que es un entrenamiento Entre Ash Y Clemon Para poder Realizar Una mejor batalla Entre Volner Y poder así Me imagino yo Acceder A una mejor clase Pero solo nos queda Esperar un paracito De semanas Y saber Que sorpresa Nos va a traer Pokémon Al respecto Ya les digo yo Que este scan Me deja algo muy bonito Las posibilidades De este episodio Son inmensas Y si de verdad Esta es la temporada Del fanservice Esta es la temporada Del hype Yo si estaría Muy 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 seguro Que podremos ver El regreso De algo muy importante Para nuestro queridísimo Ash Si bien No sería Greninja Ash Porque creo que Ese ya no debe de existir Si podremos ver El regreso de Greninja Al actual Anime de Pokémon Pero eso no quiere decir Que lo veamos Para él A lo mejor Regresa para visitarlo Y luego se regresa A Kalos No sé Pero yo estoy seguro Que Pokémon Journeys Nos trae Una muy buena Y grata sorpresa Después del episodio 76 Y espero Espero la pueda compartir Con todos ustedes Yo espero también Que les haya gustado esto Como siempre Si pueden comentar Escribirse Compartirlos Se agradece Bastante Muchísimas gracias Por aparecer Y estar aquí Un rato más conmigo Y nada Yo me despido Que tengan Una bonita Tarde noche Adiós